Gobierno y derecha acuerdan mantener a Yáñez y agilizar nueva legislación que asegure impunidad para policías y fuerzas armadas. Oficialismo y la derecha compiten por quien ofrece más represión e impunidad para policías y fuerzas armadas tras el asesinato de los tres carabineros. La derecha exige amnistía por los actos de carabineros y fuerzas armadas, piden más respuesta militar, que se declare estado de sitio y mantener a Yáñez, el gobierno vía Bouric y Toa responden también asegurando al general Yáñez en su puesto, y Cariola, la nueva presidenta del parlamento, asegura un procedimiento expedito de las leyes securitarias pendientes, un fast track legislativo, como las reglas de uso de la fuerza, que busca asegurar impunidad a las policías y fuerzas armadas, una nueva ley de inteligencia, entre otras en unidad con la derecha. El gobierno sale a empatarle el discurso securitario a la derecha, con un acuerdo general en mantener al general Yáñez en su cargo, acusado por violaciones a DDHH durante el estallido. Le sale también a complementar la ley de amnistía que vienen planteando sectores de la UDI con las reglas de uso de la fuerza, o sea asegurar impunidad a la violencia estatal de parte de agentes del Estado en casos pasados, presentes y futuros. Durante el día Macaya, el actual presidente de la UDI, arremetió contra la Fiscalía, por la inminente formalización de Yáñez por 1.386 casos de violaciones a los DDHH perpetradas por carabineros durante el estallido social. Apuntó que Fiscalía esta estaba trabajando, contra los intereses del Estado. Por su parte fue Alessandri, otro personero de la UDI, quien salió a exigir la aprobación de una ley de amnistía para carabineros y el conjunto de las fuerzas represivas, a la par de retirar las querellas por las diversas violaciones a los DDHH que estas perpetraron durante el estallido social. Gabriel Bauric por un lado, planteó, aquí nadie sobra, incluso el general Yáñez, la ministra del Interior, Carolina Toa, PPD, también salió diciendo lo mismo, no es un momento de debilitar y de mover a las figuras claves. Señalo, lo que más necesitamos en estos momentos es estar más unidos que nunca. Ambos sectores buscan blindar a Yáñez a pocos días de su formalización y a de portas de hacerse efectiva su renuncia. Recordemos que fue durante esta semana que, según consignó la tercera, Yáñez le dijo Bauric que si no resultaba su última acción judicial, presentaría su renuncia durante la próxima semana. La presidenta de la Cámara Carol Cariola PC, incluso fue más rápida en meterse al discurso represivo, cancelando la semana distrital para que el Parlamento se ponga a legislar ya sobre las reglas de uso de la fuerza que buscan asegurar la impunidad del actuar de las fuerzas represivas del Estado y una nueva ley de inteligencia, por decisión unánime de los comités parlamentarios de todos los sectores políticos de la Cámara, la semana de trabajo distrital será interrumpida. Desde el lunes comienzan a trabajar las Comisiones de Seguridad y Constitución Unidas para avanzar en reglas del uso de la fuerza y también legislará la Comisión de Defensa para tramitar la ley de inteligencia, señalo por sus X Next Twitter. Unidad Nacional desde la UDI hasta el PC. También desde el oficialismo, mediante una declaración conjunta, firmada por el Partido Socialista PS, Partido por la Democracia, PPD, Partido Liberal PL, Partido Radical PR, Acción Humanista, Revolución Democrática RD, Convergencia Social CS, Federación Regionalista Verde Social, NFRVS, Comunes y el Partido Comunista PC, se pusieron en línea con la derecha. Respaldamos el uso de todas las herramientas que entrega el Estado de Derecho y que resulten efectivas para prevenir y perseguir la violencia, el crimen organizado y el terrorismo, y, desde ya, las decisiones que adopte el presidente de la República al respecto. Es urgente la unidad en torno a la defensa de la paz, justicia y los valores democráticos que nos identifican como país. La derecha, con el apoyo del gobierno, busca con esto, aprovecharse de estos hechos para aumentar los niveles de represión hacia las comunidades y organizaciones mapuche como también garantizar impunidad a los responsables materiales y políticos de las violaciones a los DDHH. Quieren instalar un relato, represivo y criminalizador cuando aún, ni siquiera existe ningún grupo u organización del mundo mapuche, adjudicándose el hecho, a la vez de que exigen la amnistía a los represores, una burda utilización y un sobreesfuerzo de ligar este hecho con la rebelión de octubre. Bauric y todos los partidos del oficialismo, son cómplices de esta línea que les traza la derecha, al adoptar el blindaje hacia general Yanez, y además sumándose a la legislación de un nuevo paquete de leyes represivas.